Hola, soy Javier, estamos en el mes de febrero y este es nuestro Lídernet para el mes de los enamorados. ¿Qué es el amor? El amor se basa fundamentalmente en dos cosas, credibilidad, que genera confianza, y el saber dar. Yo creo que este mes, que es el mes de los enamorados, el mes del amor de los empresarios, debemos llevar esa palabra mágica a nuestras organizaciones y crear, lograr, alcanzar que nuestros trabajadores lleguen a amar nuestras empresas, lleguen a ser fanáticos de su marca. Cuando la gente es fanática, en el buen sentido de la palabra, ya no necesita ser subvalorizada, no necesita ser controlada, el fanatismo genera alto compromiso. Yo creo que los líderes debemos hacer programas, debemos tener un cambio de actitud para llevar este mensaje de amor hacia adentro de nuestras organizaciones. Es así como hoy quisiera aconsejar a los ejecutivos que seamos un cupido del amor, un cupido del amor y disparemos una flecha que lleve ejemplo, que lleve justicia, que lleve perdón, que lleve tiempo para escuchar a nuestros trabajadores y se sientan amados. Es así como lograremos ser organizaciones líderes, diferentes, humanas. Muchas gracias.